En tanto, la Clínica Corazones Unidos y la Fundación Healthcare Dominicana realizaron, o realizarán, mejor dicho, cirugías cardiovasculares gratuitas a unos 15 niños de escasos recursos. El operativo se extenderá hasta el sábado 14 de noviembre y se prevé que se operarán dos niños por día. Por depalear a estas enfermedades que afectan la vida, no sólo de estos niñitos que no pueden correr, no pueden jugar, les falta el aire, puesto que tienen un defecto dentro de su corazón. En la formación embrional, el corazón tiene problemitas y una gran cantidad de defectos congénitos pueden ser resueltos de manera definitiva quirúrgicamente. Otros los paleamos y también se resuelven por medio del cateterismo. Freddy Madera dijo además que en el país se registran entre 800 y 900 casos de problemas del corazón.